Poco después de las 14 horas de este lunes, ingresaron al Cerezo David Franco Rodríguez, mejor conocido como Mil Cumbres, 13 de los 14 integrantes del grupo de Luis Antonio Torres, alias El Americano, que faltaban por entregarse ante la justicia por el enfrentamiento de la ruana el 16 de diciembre del 2014. Los tres integrantes de la Fuerza Rural se habrían entregado durante la mañana de hoy en la Subprocuraduría de Justicia de Apaxingán, de donde fueron trasladados a Morelia para ser consignados ante el juez que determinará su situación jurídica por su presunta participación en este enfrentamiento con el grupo de Hipólito Mora que dejó 11 muertos. Con la entrega de estos 13, solo queda prófuga una persona, ya que la Procuraduría de Justicia del Estado había girado orden de aprehensión contra 24 integrantes del grupo del americano y el pasado 30 de diciembre del 2014, él y nueve de sus seguidores se presentaron ante la justicia para ser juzgados. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.